Mira, lo que pasa es que uno todos los días trabaja y hace música para que sucedan cosas grandes, pero el resultado al fin es que uno no se espera que pasen cosas tan bonitas, ¿cierto? Yo creo que el cariño que me han dado, no, uno no se espera cosas tan bacanas. Claro, porque México finalmente es un mercado difícil. Es muy grande, es un mercado muy grande y la verdad pues como que a ti me había tantos gustos es difícil, ¿cierto? Pero yo creo que cuando estamos estamos dando un poco de tiempo. ¿Viene un nuevo sencillo? Sí, el 17 de agosto, Macarena, ¿cómo le pagaba? Macarena. ¿Es nuevo? No, 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 es otro. ¿Esta Macarena es nueva? Esta está muy buena. Cuéntanos esta Macarena, por favor. Está muy buena, yo creo que es un concepto donde la gente va a disfrutar muchísimo en las discotecas, en Rumba, la gente se va a disfrutar con sus pasitos, entonces yo creo que vamos a pasarla bien en esta canción. Oye, ¿y los del Río qué opinan con respecto a esto? No se han hablado con ellos. ¿No lo saben? No lo saben, ojalá que lo tomen bien. Ok. Y si lo toman mal, pues. ¿Qué proyectos vienen aparte del lanzamiento de ese sencillo? Mi hermano, uno en esto, la verdad, los proyectos, por más que todas en la carrera, siguen creciendo. Y uno llega a esto y quiere esto y quiere esto. Yo creo que me faltan muchísimas cosas. Estamos entre ellos, las penaciones, cosas como... Están ahí más, mucho más grandes, donde han estado viendo desde artistas o no quieren estar ahí también. Exacto. ¿Y en México te gustaría hacer mancuarla con un mexicano en especial? ¡Claro! Yo vine hueá a eso. Yo vine a hacer música con todo. Yo digo que la buena música habla sola y eso no importa de dónde te hablas. Exacto. ¿Tienes en mente algún mexicano para grabar a todos? Hay muchos, hay muchos. Tómalo cuidado. Deme dos o tres medidas. ¡Gracias! ¡Gracias!